Este arte culinario, lo nuestro, en nuestra región Ayacucho, yo empiezo a valorar desde mis ancestros, desde mis abuelitas que cocinaban. Estoy recuperando los costumbres de mis antepasados, de mis abuelitos, como es todos los granos andinos que crecen en nuestra región, como es la quinoa, la kiwicha, el trigo, cebada, mazua, oca, oyuco, papas nativas ahora que estamos sembrando también. Este es un quinoa de multicolores. Antiguamente preparaba sin valor agregado. Como me cocinaban en el campo, así nada más, con cebollita, ajo, nada más se usaba. Y después empecé a poner ya su valor agregado, los detalles, la decoración, también la comida entra por los ojos. En primer lugar he asistido a unos concursos. En 2002 gané un concurso a nivel nacional con mi cebada. He hecho chafa de cebada, he hecho cebada con gallina, he hecho tamal de cebada, sándito de cebada, chicha de cebada, todo cebada. Entonces, como hemos participado en todos los departamentos, entonces, como hemos sido ganadoras con mi hija Mariles, de concursos a nivel nacional, y veo, pues, ¿no? Que puedo poner otros valores agregados. Puedo poner los multicolores, y para que se vea más bonito, tan elegante el plato y la comida entra por los ojos. Uyuko, seco, como la papa seca. Ese, por ejemplo, es un segundo excelente, con este gané un premio también. Este es este de chulje, se hace como champiñones. O sea, ahora ya se usa como champiñones, también lo decora los platos, o lo haces un segundo y pones como los champiñones. Entonces, si ven más elegantes los platos. Otro plato es caldo de gallina con chuchoca, y segundo de chuchoca, como quinoa tamalada, es quinoa cuando haces un queso en olla de barro, y lo dejas dormir como 20 minutos, media hora, y cuando lo ves, está bien tieso, tieso, así. En eso, y siempre, gracias a Dios, te he invitado a los concursos donde hay, el Festival de Copacacante, hay concursos de trigo, cebada. Ahora, más que nada, es año de la quinoa, y este año tenemos que hacer toda la comida con quinoa. La trucha se frieta en con quinoa, en vez de arroz se sirve con quinoa, con cebada graneado, o con picante de trigo, que es lo nuestro, lo más natural. El japsi tradicional es, también es comida de los campesinos, que no lleva ningún condimento, solamente lleva queso machacado, leche y cebuita china, se come con sus papas nativas. Oyuco se hace, pues, texte de oyuco, picante de oyuco, oyuquito con charque, y todas estas comidas son anticancerinos. Tantos platos tenemos, y a veces ni uno, no decimos todos los nombres, hay muchos platos, como yuyo, atajo, las habas, se hace ensalada de habas, se hace texte de habas. Todas las comidas que tenemos, el Perú, Ayacucho, es lo más rico de nosotros. Y ahorita, como ya me conozco con también varios cocineros, como Gastón Acurio, toda la cadena de chefs, como Diego Alcántara, Diego Muñoz, Flavio. Hago la innovación, mi creatividad, yo creo los platos. Si esto no pega, o esto pega, esta fruta, o esta papa, o este maíz, quinoa, con qué puedo servir, ¿no? Entonces yo hago mi creatividad. Sí, este pucá en 28 julio se sirve así, porque como es carapela. Este es un plato de quinoa, que están dando este año, año de la quinoa, ¿no? Entonces, yo me he preparado mi quinoa, este es quinoa de multicolores. Es solo natural, lleva quinoa, albergita, pimentón, zanahoria. Están perdiendo, estoy rescatando, como mazamorra de maíz con leche, en postres, dulce de níspero, como también mazamorra de calabaza, mazamorra de jahuinka, mazamorra de cebada, de quinoa, de kiwicha. Ya se nota la oca, el mazo, por ejemplo, nadie comía mazamorra de mazo, no come. Un encurtido de mazo o de oca, no saben comer, pero ya ahorita están dando valor. El atajo, por ejemplo, eso es bastante vitamínico, que también crece en nuestra región, y muchos no lo valoran el atajo, porque contiene bastante fierro, es una vitamina, es natural, solamente lleva, para hacer un segundo de fondo, puede ser en la entrada, solamente se usa ajo, cebolla, atajo y pato, nada más, su motis, su ensalada, es un plato sano. En este rinconcito de restaurante van a encontrar donde no encuentran, en otro lugar, todo natural, como es nuestra comida, nuestros productos de la región, que a veces no valoramos, van a encontrar atajo, van a encontrar quinoa, van a encontrar picante de trigo, van a encontrar trucha con quinoa, van a encontrar pipa picante, chicharrones, van a encontrar cuechactado, pero más van a encontrar todo andino. Y nosotros estamos atendiendo también a todos los eventos, cuando vienen los turistas extranjeros, a veces de las agencias me llaman, entonces estamos atendiendo, los bufets andinos, como desayuno, por ejemplo, en el desayuno andino le damos queso con choclo, pero queso con orégano, un chorizo ayacuchano, japchi ayacuchano, tamal de cebada, morcella con ensalada, morcella de verduras. Nos ubica acá, en este Giron 9 de diciembre, 151, al fondo, que está como 30 metros para adentro, y estamos gustosamente de atenderlos, los cumpleaños, matrimonios, bautizos, todo tipo de eventos. Para eventos es 966, 84, 27, 88. RPM, numeral 966, 13, 72, 30. Para menú diario, 950, 43, 92, 85. Gracias a la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, porque nos está promocionando todos nuestros platos andinos típicos, que son de la región, platos tradicionales peruanas. ¡Gracias!